La octava carrera premio Raina Pioneira Hizo a correr por dentro el uno Nietzsche a estirar dos cuerpos y medio de ventaja Lo sigue el número cuatro Dogui inteligente al pescueso ganando posición Por fuera corre el número cinco Tupungato a un cuerpo y cuarto por dentro Se ubica el número tres Flamenco a la cabeza por fuera Corre el siete Boy, Brooklyn, Jaja En los últimos ochocientos metros el puntero es el uno Nietzsche el pescueso de ventaja Lo sigue el número cinco Tupungato a dos cuerpos y cuarto por dentro Corre el número cuatro Dogui inteligente a la cabeza más abierto Mejor el siete Boy, Brooklyn, Jaja A la cabeza por dentro Cerrando la marcha Corre el número tres Flamenco están a la mitad del juego Comienzan a hacer su ingreso a la recta final Trescientos para el disco Toma la delantera por fuera El cinco Tupungato Dos cuerpos Lo sigue el uno Nietzsche más abierto atropellando El tres Flamenco Se queda por dentro Dogui inteligente Cierra marcha el siete Boy, Brooklyn, Jaja En los últimos ciento cincuenta metros El cinco Tupungato Varios cuerpos Lo sigue el tres Flamenco En los últimos veinte metros El cinco Tupungato Y cruzaron el disco Tupungato 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 Gracias. Gracias.